Y al de mí, Cristian, ¡Aiowa! Comentarles que la Comisión Nacional del Agua realiza paro de bombeo en los acuíferos más importantes del estado de Sonora para saber cuál es su comportamiento a través del tiempo. En este momento y en esta semana estamos midiendo el acuífero Sanjón, que se encuentra en la población de Zamora hacia el norte. Estamos terminando. Pero lo más importante para nosotros es cuando estudiamos el acuífero de la Mesa del Ser y la Victoria, porque en ese acuífero se encuentran cerca de 75 pozos que abastecen a la ciudad de Hermosillo. Y por eso el motivo de invitarlos a ustedes y platicarles, porque de alguna manera pues es parte del abastecimiento a la ciudad. Y el Organismo Operado de Agua de Hermosillo colabora con nosotros en forma muy intensa. Entonces nosotros para poder realizar un paro de bombeo, se tienen que parar de bombear los pozos. Tanto pozos agrícolas, agua potable y de cualquier uso que estén en todo el acuífero. En forma conjunta con Comisión Nacional del Agua, se hizo un análisis de las zonas o los pozos, digamos, que se encuentran en la parte que van a monitorear Comisión Nacional del Agua. Y se hizo una calendarización para no afectar el servicio. Entonces se programaron en toda la semana, a partir del domingo a la noche o del lunes, qué pozos se podían parar sin afectar el servicio, porque son diferentes captaciones para el caso de las fuentes del organismo. Entonces se distribuyeron en la semana un total de 75 pozos y más o menos alrededor de 17, 19 pozos en cada noche de diferente captación para no afectar el servicio. El paro va a ser en la noche, a partir de las… Del domingo. Del domingo, de las 10 de la noche. Así es. Así es. Y hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Entonces, eso es como se va a trabajar en forma coordinada con Comisión Nacional del Agua. No va a haber afectación en servicio. Ahorita sí estamos nosotros aprovechando más este paro para realizar un trabajo el martes. Es un trabajo, como ustedes saben, se está trabajando en el Bolívar Luis Encinas y en el Bolívar Narrete, una obra que trae el gobierno del Estado. Y ahí se va a trabajar en un trabajo de una reubicación natural de agua potable.